Familia bonita de mí, no te escapa, no te escapa nadie. Y en esta ocasión, Ozuna. Pillamos a Ozuna demostrando una habilidad que no conocíamos. Y esta es para el básquetbol. Él no le tiene miedo a los gigantes de la NBA. Y aquí lo vemos dándole duro en el defense con la estrella de los Celtics, Jalene Brown, y junto al argentino, Leandro Volmaro. Mírenlo ahí, a mí me encanta el básquetbol. Y les digo algo, en Puerto Rico se juega bastante. Yo recuerdo siempre jugar en la casa con mis primos. Así que, que le vaya bien a mi querido Ozuna. Ahora sí, señores, voy a hablar de Jennifer. Y tiene que ver con Jennifer López, pero no la Jennifer López, sino Jennifer Garner, la ex de Ben Affleck, le envió un regalo a su ex para felicitarlo por su boda en Las Vegas. Y, por supuesto, darle la bienvenida a J-Lo, a la familia. Pero este arreglo trae un mensaje particular. Le dice un hermoso ramo de flores, pero le añadió un mensaje que dice que J-Lo es una buena influencia para Affleck y que le desea que esté sano, feliz y sobrio. ¿Será este mensaje algo necesario? Bueno, la verdad es que nos alegra saber que Jennifer Garner le dio la bienvenida a J-Lo y que, por ahora, todo parece como color de rosas. Y hablando de rosas, ¡ay, ay, ay! ¡Me encanta! ¡Tan bella! Bueno, vamos a ver qué piensan los chicos. Chicos, ¿fue necesario este mensaje, sí o no? Que me quedo aquí contigo. ¡Ay, no! ¿Cómo le va a estar el miedo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video